Me voy a aguantar Me voy a aguantar, no voy a buscarla, no voy a llamarla, juro que jamás Volveré a rendirme a tus pies a pedirle otra oportunidad Ya no pasará, tengo dignidad Me voy a aguantar, porque está muy claro que es de un solo lado lo que pasa a ti Me fui con la pinta de que estaba lista para ser feliz No voy a insistir, sé que la perdí Me voy a aguantar Y si romperé mis labios Me voy a aguantar Me voy a aguantar, porque está muy claro que es de un solo lado lo que pasa a ti Y si romperé mis labios Me voy a aguantar Porque soy muy hombre y los hombres no ruegan, no eres un vera Y al que me lo nombre mejor no se asombre, no voy a ignorar Porque de mi mente la voy a arrancar Me voy a aguantar Me voy a aguantar Y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y aún he hecho pedazos Me voy a aguantar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar Y si romperé mis labios antes de nombrarle y ponerme a llorar